Chicos, ayer en FC24 tuvimos una nueva evolución. Hoy, por aquí por el canal, os muestro las mejores opciones. Vamos a ver qué cositas se pueden hacer con esa Evo. Os voy a enseñar la carta que yo he evolucionado, que además la tengo ya completada al 100%. Y así os cuento si merece la pena o no merece la pena esta nueva Evo. Chicos, todo el mundo reventando el like. Objetivo de hoy, los 350. Vamos a darle caña a ese botón. Y también te recuerdo que si no estás suscrito, te puedes suscribir. Es gratis y a mí pues me haces feliz, ¿vale? Así que dale al botón. Corre. ¡Ojo, chicos! Porque U7Buy se la ha vuelto a sacar. Esta vez en FC24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños. Aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FC24. Y como hemos dicho en la intro, hoy os traigo por el canal un vídeo sobre esta nueva evolución que salió ayer y os enseño al jugador que yo he evolucionado, que la verdad que ha quedado espectacular. Vale, lo primero de todo, mucha gente seguro que está diciendo, ERNEST, estamos en los TOTS, no merece la pena gastar 100.000 monedas que cuesta esta EVO en absoluto. Bueno, pues es una opción. Está claro que si lo que vas a incluir ahí es un jugador normal que tú tengas por el club, una media 83-84, pues ya te digo que no te merece la pena. Pero en cambio, me parece que es una EVO brutal para incluir jugadores que tú ya hayas evolucionado previamente en este EAFC24, que seguro que tenéis alguna carta muy interesante. Así que yo creo que podéis entrar, veis qué jugadores tenéis disponibles y ya os planteáis esa EVO. Por cierto, quiero que aprovechemos este momento para que en los comentarios me digáis qué jugador tenéis disponible para hacer esa evolución y ya os digo yo si veo, pues, si merece o no la pena. Sobre todo, la EVO la recomiendo para dejar una carta, evidentemente, con 5 y 5 en skills y pierna mala, súper rápido. Y si puede ser con buen disparo y regate, también. Vale, vamos a ver, chicos, qué opciones nos da la pestaña de popular de Fudbin que aquí siempre, oye, para ojear algunas EVOS top merece bastante la pena que le echemos un vistazo. Vale, pues aquí vemos algunas. Evidentemente, las que nos interesan son estas, las que aparecen azulitas. Por cierto, gracias EA por poner este diseño mucho mejor, la verdad, que el verde. A mí me gusta el diseño, ¿vale? Y la verdad, se quedan cartas, algunas de ellas espectaculares, ¿vale? Obviamente, por ejemplo, este Mitoma, que es de las más bestias que yo he visto, tiene 99 en tiro, 96 en ritmo y 96 en regate. Barcola también, Gabriel Jesús también. Todas las que veáis que tienen este 99 de disparo es porque los han puesto previamente en la EVO de 99 de tiro. Obviamente, la mayoría, pues, no vamos a poder meter esas evoluciones, a no ser que coincida, pues, que hayamos puesto previamente esa EVO, ¿no? Como veis, pues, hay muchas opciones muy buenas, pero claro, ¿quién puso 99 de tiro, por ejemplo, al Quesen, ¿no? O como veis, a Mitoma, ¿no? Pues poca gente, realmente poca gente. Quesa es una opción, mucha gente me va a preguntar, ¿vale? Porque Quesa, como vamos a ver aquí, es un jugador que no hace falta nada. O sea, con la propia carta de oro ya le podéis meter esa EVO, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues, se te queda con 89 de tiro y 92 de regate. No está mal. O sea, creo que es la carta de oro más adecuada para esta evolución. Pero sí que es verdad que quizá, pues, bueno, 100.000 moneditas por esta carta, pues, quizás os puede quedar algo corta. Igualmente se queda con 5 y 5, se queda con una aceleración muy buena de 98, la punta también de 98, la definición de 88, ¿veis? Le falta un pelín. En cuanto al regate, a lo mejor podría ser un poco más top. Por eso os digo que realmente es una EVO que yo, donde más la recomiendo, es en cartas que tengáis que ya sean especiales en el club, ¿no? Os voy a enseñar un ejemplo, por ejemplo, o sea, no quiero poner los del 99 de tiro porque eso es obvio, ¿no? El que haya puesto el 99 de tiro, pues, es brutal. Pero, por ejemplo, mirad este PP, ¿vale? Vamos a ver este PP. Por eso os digo que es una EVO en la que no podemos decir claramente no, es que es recomendable este jugador, el otro. Yo creo que es una EVO en la que tenéis que basaros en lo que vosotros tenéis en vuestro club, ¿vale? Porque, claro, son muchas evoluciones que ya están caducadas, que no se pueden hacer y demás, ¿no? Por ejemplo, este PP, fijaos cómo se queda. 5 de skill, 4 de pierna mala, 99 en aceleración y punta y una definición y potencia de tiro ambas en 94. Además, con agilidad de 99, ¿no? Este PP, pues, queda como una carta brutal. Pero, claro, tenéis que hacer previamente, tenéis que haber hecho esas evoluciones, ¿no? Vale, chicos, llegados a este momento, ya hemos analizado un poco lo que es la EVO. La EVO, ya sabéis que, bueno, cuesta 100.000 monedas o 500 FC Points, ¿vale? Aquí recomiendan también, por ejemplo, un Mavididi, que la verdad que se queda bastante buena carta, aunque, bueno, este se queda con 4 y 4. Para mí, la evolución, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué carta estáis pensando en evolucionar, pero para mí, la evolución merece 100% la pena si podéis aplicarle la EVO y que quede sí o sí con 5 y 5 en skills y pierna mala, ¿vale? Y que luego destaque muchísimo en ritmo y regate. ¿Por qué os digo esto? Pues vamos a analizar la carta que yo he evolucionado y os explico un poco la función que tiene para mí esta evolución. Bueno, chicos, pues estamos ya en el FIFA, estamos ya en mi cuenta. Este Zaha lo tengo yo como primer propietario. Y estaba pensando en cambiarlo por Mbappé, que Mbappé le llevo en banda y sí que es verdad que ese Kylian pues ya se me queda pues un poquito atrás, ¿no? Es verdad que es un buen jugador, es un muy buen jugador el Player of the Mon, pero no sé, ya estoy cansado, llevo muchos partidos con él y en la banda la verdad que me apetecía otra cosa. Estaba por poner a Zaha de titular, pero ayer sale esta nueva EVO y yo decido aplicársela en cuanto veo que tengo la opción a un jugador que sinceramente se queda muy, muy vasto. ¿Y por qué os enseño este Zaha? Pues porque este Zaha en el mercado está por encima de las 200.000 monedas, es verdad que tiene todavía un par de mejoras y se va a poner con 93, pero simplemente quiero deciros que el precio de 100K puede ser muy competitivo, puede ser un precio bastante aceptable para la carta, por ejemplo, que yo he evolucionado. Os la muestro, tiene alguna pega, pero os explico un poco lo que significa para mí esta EVO nueva y por qué sí que podemos sacarle partido. El jugador que yo he evolucionado, chicos, es el señor Ansu Fati. ¿De acuerdo? Y aquí os voy a mostrar ahora cómo queda la carta y bueno, vais a ver clips y tal. Deciros que, por ejemplo, este Ansu lo puedo llevar de delantero, lo puedo llevar en la banda, lo puedo llevar incluso en la derecha y es una carta que, os voy a decir, no es tan completa, no es un Werner, no es un Mbappé, no es un Joao Félix, pero, en cambio, te da cosas que estos jugadores no te dan, ¿vale? Por la media, por el pase, por los playstyle, quizá por todo esto, la carta no es tan top como otras, pero sí que funciona muy, muy bien para correr, para pegarla fuerte, para regatear, tiene 5 y 5, por lo tanto, es un jugador que va a marcar mucho la diferencia, ¿vale? Yo, la verdad, que lo estoy probando y me está pareciendo buenísimo. Entonces, claro, deciros que es mejor que Werner o que es mejor que Joao Félix, en mi caso, tampoco me la quiero jugar tanto, porque sí, la carta es muy buena, pero claro, evidentemente, estamos comparando con jugadores que son muy top, pero, si os fijáis, tiene más regate que Werner, tiene las 5 y 5, que Werner no tiene 5 de skills, entonces, si buscáis cositas muy concretas, creo que es una evolución que puede, funcionaros muy, muy bien. Eso sí, vuelvo a repetir, no lo gastaría en ese Chiesa, me iría, simplemente, si tenéis algún jugador ya evolucionado previamente, media 83, 84, que quede brutal. ¿Qué queda brutal? Pues, por ejemplo, esta en su factis, chicos, la verdad que yo me lo hice en cuanto lo vi, no barajé otras opciones, tampoco las tenía disponibles en el club, y tampoco quería intentar sacar el if de no sé quién para luego intentar evolucionarlo, no, sinceramente, esto ya no, o sea, estamos en época de tots y vienen cartazas, pero para mí esto es una señora cartaza, ¿vale? Es una señora cartaza de titular, pues de momento lo voy a llevar de titular, ¿vale? Porque estaba buscando un jugador en la izquierda para suplir a ese Mbappé y para mi gusto este tío no voy a deciros que sea mejor que Mbappé porque no es quizá tan completo, ¿vale? no es tan completo, pero me da cosas que Mbappé no me da y para ciertos partidos, pues oye, me gusta más, ¿qué quieres que te diga? Incluso de revulsivo luego cuando ya no lo vaya a utilizar, pues es brutal. Además, chicos, deciros que le tengo mucho cariño a esta carta, llevo con él jugados 267 partidos porque es la primera evolución, o sea, es un jugador que evolucionó al principio del juego, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenía ahí, lo tenía ahí, lo fui arrastrando y al final lo hemos podido volver a evolucionar, que para mí es la gracia de las evoluciones, ¿vale? Como os digo, por favor, dejadme en los comentarios qué evoluciones tenéis vosotros para incluir aquí, en esta evo de la hora de la verdad y ya os digo yo también un poco qué me parece esa evolución. Chicos, Ansu evidentemente destaca que se queda con 5 y 5, ojo porque tiene 7 playstyle, alguno de ellos muy interesante que ahora lo vamos a ver y chicos, se queda con 5 y 5, es un tío que te puede jugar por la izquierda, te puede jugar por la derecha, te puede jugar de delantero centro, por lo tanto, es que para cualquier posición de ataque va muy muy bien. Yo lo he llevado con cazador hasta que he terminado la evo, ahora ya con la evo pues lógicamente le hemos puesto tirador para subirle tiro y pase porque es lo que realmente merece la pena subirle porque el regate como veis, es que claro, es una carta que tiene 99 en ritmo, 90 en tiro y 94 en regate, o sea, es que no hay ninguna tontería, es verdad que la media es baja pero hay algunos atributos que son buenísimos, ¿vale? Vais a ver en los clips un montón de goles mientras hablo de la carta, chicos, y vemos los atributos y vemos por qué en este tipo de jugador sí merece la pena. Quiero comentaros lo malo y es que tiene una resistencia malísima de 69 y una fuerza aún peor de 54. No tiene nada de fuerza, le tiran con mirarlo, no te aguanta todo el partido ni de coña, alrededor del minuto 65-70 está muerto, es verdad, esto es verdad, a pesar de que tiene el playstyle de la pila, mucha gente, no, pero tiene el playstyle de la pila, da igual, él no aguanta, no aguanta todo el partido ni de coña con 69 de resistencia, no aguanta. Para esto tienes que tenerlo en cuenta porque es uno de los jugadores que vas a tener que sustituir sí o sí o sacarlo de revulsivo como te he comentado. Chicos, el regate, espectacular, además de que tiene las 5 de skills, tiene 99 en agilidad, 96 en equilibrio, es verdad que a veces le puede costar un poco sacar la pierna para disparar, esas reacciones de 87 me gustarían un pelín más elevadas, pero, oye, con esa agilidad, con lo bien que se mueve, es que es impresionante, luego encima los desmarques que ahora lo vamos a analizar también es increíble y se queda con muchísima facilidad delante del portero y luego encima es que define espectacular. Regate es de 93, una compostura muy alta de 95, que hay evoluciones que no tienen tanta compostura, este tiene una compostura de 95, chicos, ¿vale? Y luego el pase, pues bueno, sí que es verdad que hay que subírselo un poquito, ya que el pase corto es de 84, el pase largo no nos importa tanto, pero el pase corto sí que me gustaría pues subírselo un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos subido ese pase corto un poquito y ahora hablamos del disparo, chicos, y es que este tío funciona mejor funciona mejor de delantero centro de 9 que en la banda porque sí, en la banda es súper rápido, corre mucho, tiene regate, tiene todo, pero es que tiene las 5 de pierna mala y encima tiene una definición brutal de 94, o sea que lo que es el disparo, chicos, es una auténtica locura, merece muchísimo, muchísimo la pena que este jugador lo utilicéis de 9 de delantero centro, ¿vale? Si tenéis a Ansu, para mí sí merece la pena, chicos, ¿vale? El disparo es muy completo, fijaos que encima con este estilo de química, con este 94 de definición le sumamos más 5 y luego le sumamos más 11 a la potencia de tiro que bueno, para quien se crea 100% lo de los estilos de química pues se quedaría con doble 99 y 99 también se quedaría en el tema de los desmarques, ¿vale? Chicos, el tiro es muy bueno, muy completo, muy consistente, la definición es buenísima, o sea, todo lo que tiene con una posición medianamente buena lo mete para adentro, estaréis viendo además los goles y por último, pues evidentemente hablar de la velocidad endiablada, de locura, que tiene este Ansu Fatico 99 tanto en aceleración como en velocidad punta. En este caso, esta carta en el mercado, ya os digo yo, con estos números, tal cual aparece, aunque tenga media 90 y todo lo que tú quieras, pero en el mercado creo que estaría por encima de las 300.000, 400.000 probablemente, recordad que tiene 5 y 5, y es verdad que tiene poca media, ¿vale? Pero de verdad, no penséis tanto en la media, o sea, le baja muchísimo el físico, le baja muchísimo el pase, son las dos cosas que a lo mejor nos interesan un poquito menos, claro, nos gustaría con más fuerza, pero como os digo, no buscamos un delantero súper completo, sino que buscamos un delantero que nos dé cosas muy concretas. En el caso de este Ansu, el doble 99 en aceleración punta, el doble combo de 5 y 5 en skills pierna mala, y por supuesto un regate de locura con una definición muy buena de 94. Para mí, esta carta en concreto sí merece la pena. He visto evoluciones de locura, os digo, he visto evoluciones muy, muy tochas con esta evo que salió ayer, así que dejadme por ahí en los comentarios qué evolución o qué evoluciones podéis hacer vosotros y si estáis pensando en hacer alguna o si directamente ya la habéis hecho, ¿vale? Por último, Playstyle del jugador, obviamente no quiero venderos la moto, no es que en Playstyle sea una barbaridad ni mucho menos, pero sí que es cierto que tiene el Delta. Zapatazo, ¿vale? Tiene el del Zapatazo, además hay mucha gente que no se espera que pegue Zapatazo con Ansu Fati y esto es interesante, ¿vale? Es interesante porque, por ejemplo, con Werner sí que te intentan defender rápidamente el Zapatazo, pero con Ansu Fati me he dado cuenta que te dan alguna que otra facilidad más y que es verdad que es la última mejora la que te da el Playstyle del Zapatazo y por lo tanto no he podido probarla tanto, pero bueno, pues obviamente, chicos, Zapatazo es muy top. Y lo que os digo, a Ansu no se lo cubren tanto, ¿cómo se lo pueden cubrir a Werner? Que ya sabéis que todo el mundo sabe que lo tiene y evidentemente todo el mundo intenta tapar ese disparo potente. Además en plata, bueno, la pila como hemos dicho, aunque evidentemente el jugador se cansa bastante, ¿vale? Tiene también cohete, tiene tribela, tiene el tiro de calidad y tiene el paso de loz e incluso este que me gusta para delanteros, el de primer toque que le ayuda mucho con controles orientados y demás. Gente, la verdad, este Ansu a mí me parece espectacular y se pueden hacer cartas de locura con esta nueva evolución. Así que, dime en los comentarios cuál es el jugador que vas a evolucionar o cuál estás pensando en meter en la Evo. Ahí abajo. Y chicos, ahora sí llegamos al final, eso ha sido todo, de verdad, reventar ese botón del like porque yo creo que el vídeo de hoy lo merece, me lo he currado bastante para terminarme este Ansu Fatih a tiempo y que lo veáis por aquí por el canal. La verdad, es cartaza, si tenéis la opción de hacer este Ansu merece 100% la pena. Os dejo un botón por aquí para que os suscribáis totalmente gratis al canal simplemente con un clic y también te voy a dejar dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal. Te los dejo por aquí, pásate, dales un poquito de amor que yo creo que se lo merecen. Señores, nada más, nos vemos mañana por aquí por el canal con un nuevo videazo. Adiós.